hola hola mis amores bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial bienvenidos a mi canal a Jacqueline beauty nails en el vídeo de hoy les voy a compartir el paso a paso de un retoque con acrílico sobre press on el retoque en press on lo podemos hacer con gel con base coat o con acrílico en este caso yo lo quise probar haciéndolo con acrílico y me parece que queda mucho más fino y las uñas duran mucho más entonces para comenzar lo primero que voy a estar haciendo es retirando el esmalte que ya traía aplicado la modelo entonces vamos a retirarlo todo completamente una vez que retiremos todo el esmalte vamos a proceder a aplicar alcohol y sobre el alcohol vamos a estar trabajando removiendo la cutícula hacia atrás y sacando toda la piel muerta debajo de la cutícula entonces vamos a retirarlo muy muy bien primero que todo luego vamos a empujar una vez que empujemos la cutícula vamos a ver qué tanta cantidad de de presón de una artificial está levantada y esa es la que se va a cortar entonces vamos a aplicar primero el alcohol y vamos a empujar hacia atrás les recomiendo que lo hagan con alcohol porque con alcohol es mucho más o sea vamos a estar más seguras de que no se nos van a levantar las el producto de que las uñas no se nos van a levantar entonces por eso les recomiendo que lo hagan con alcohol para evitar engrasar como la uña y más esta zona vamos a sacar muy bien toda la piel muerta debajo de esta y luego ahí sí vamos a tomar un alicate que utilicemos como para cortar o quitar piedritas decorativas todo eso y con este vamos a estar cortando lo que esté levantado yo a esta modelo no le quito cutícula porque no tiene casi cueritos por ahí lo que estoy quitando es lo que está levantado de la presión es muy normal que a veces se levante un poquito en esta zona en esta zona entonces vamos a tirar retirar todo lo que esté levantado todo completamente tratando de dejar como una base para poder trabajar con el acrilo con el acrílico sobre esta para poder tener como esa guía y esa base para trabajar una vez que ya cortamos todo lo que estaba levantado vamos a tomar una el vano vamos a limpiar la vamos a limpiar la primero por debajo vamos a limpiar muy bien toda esta parte sacando todo ese mugrecito que hay ahí antes de comenzar con el drill con el drill vamos a bajar el escaloncito que nos deja la uña artificial y la uña natural entonces ese escaloncito lo debemos difuminar muy bien antes de comenzar con la aplicación de acrílico listo ahora sí que ya limpiamos perfectamente vamos a tomar entonces nuestro drill y vamos a comenzar a limpiar toda esta zona a difuminarla miren aquí como la difumino si tienen un drill más delgadito mucho mejor en este caso yo tenía este que era más grueso pero no importa esta es una broca de cerámica una broca que compré en una tienda de materiales donde venden materiales para uñas aquí se me explicó esta uña pero entonces miren lo que yo hago trato como de quitar ese pedacito y voy a trabajar sobre ese pedazo que está ahí hay que cuidarla muy bien mientras se trabajan las otras uñas porque cuando ya le apliquemos el acrílico ella va a quedar totalmente resistente entonces vamos a protegerla ahí y sobre ella vamos a trabajar eso es como para restaurar una uña dañada se puede decir entonces aquí les salgo pues como tipsitos o ideas que les sirven para cuando les llegue un caso de estos o les pase algo similar ya saben que se puede restaurar no es necesario volver a montar una uña nueva o poner un tip en la extensión en la punta sino que así mismo se puede trabajar sobre ella luego ya de haber retirado el escaloncito entonces tomó la lima y voy a abrir canales de adherencia en zona de cutícula solamente en zona de cutícula vamos a hacerlo muy bien siempre hacia los lados de afuera de man nunca de manera como envolvente sino siempre como hacia afuera haciendo lineal hacia afuera una vez que ya saquemos porosidad entonces vamos a comenzar a limpiar vamos a limpiar muy bien vamos a sacudir muy bien vamos a aplicar alcohol citó y a cepillar las uñas con un cepillito luego de ya haber abierto canales de adherencia aquí estoy aplicando pues ya el alcohol y comienzo a cepillar las uñas a lavarlas muy bien luego de esto comienzo a aplicar el protein bone o el primer lo vamos a aplicar en todas las uñas una vez que ya apliquemos el protein bone en todas las uñas podemos comenzar con nuestra aplicación en esta uña en esta uña que ustedes ven del dedo índice de la otra mano esa uña se le dañó entonces esa no se pudo restaurar entonces lo que voy a hacer ahí es colocar una extensión cita y hacer una aplicación de acrílico normal ya en estas otras y voy a estar trabajando pues como con la presión ese alargamiento que ustedes ven ahí pareciera como si fueran las uñas de ellas largas pero no eso es presión las uñas de ellas están muy parritas súper corticas entonces yo voy a trabajar sobre estas presión por eso les dije que el reto que era de presión pero con acrílico entonces vamos a hacer una aplicación de acrílico normal luego de haber aplicado el primer estas uñas con acrílico me parece o sea yo soy fans del acrílico yo no cambio ni el acrílico por gel ni por tejer nada nada el acrílico es lo más resistente que puede haber entonces quise hacerlo con acrílico porque me pareció que las presión no quedan como tan finas como quedan unas uñas con acrílico entonces las presión si son unas uñas buenas y claro te van a durar unas diñitas muy chévere y todo pero no van a ser tan resistentes como lo dice el acrílico y más para una persona que haga muchas cosas o se ama de casa entonces no no lo recomiendo ya si es una persona que se la pasa pues como trabajando o simplemente secretaria o cositas así pues normal es así las puede usar es después como el consejo que yo les doy aquí esta uña está sacando como muy deforme pero bueno ahora la organizamos cuando ya pasemos a limar esta es la que me tocó restaurar la que estaba totalmente partida mis amores perdónenme pero yo en este momento vivo a borde de calle inclusive me voy a pasar la próxima semana de casa porque aquí hace mucho ruido los carros no me dejan a veces grabar los audios pero bueno ahí me disculpan lo importante es que ustedes puedan escucharme bien la explicación y puedan ver perfectamente pues lo que les estoy guiando pero se escucha demasiado ruido de la calle de la vía de todos los carros pero bueno no quería dejar este vídeo sin audio vamos a aplicar perlitas de acrílico donde veamos necesario aplicarlas y una vez mis amores que terminemos con toda la aplicación de acrílico en las dos manos vamos a limar muy muy bien las uñas vamos a pulirlas perfectamente con la misma lima vamos a sellar zona de cutícula vamos a ponerlas bien cuadraditas bien bonitas a darles formita a limarlas con un drill por la parte de atrás como para que queden bien bien limpiecitas también por detrás todo la parte trasera y listo bueno una vez ya yo aquí les omito esa parte del limado porque pues es muy demorado la verdad lo que más tiempo me quita a mí del montaje de uñas o de un retoque entonces yo por eso les omito esa parte pero ustedes ya saben que se lima primero se comienza limando punta cuadrando la punta luego los laterales luego zona de cutícula y por último la superficie y así se obtiene un buen resultado de un buen limado luego de eso limpiamos muy bien con alcohol lavamos las uñitas les quitamos todo el polvito y ahí sí comenzamos con la aplicación de el esmaltado entonces ahora sí ya las uñas están limpiecitas vamos a comenzar a esmaltar voy a estar aplicando este esmalte perdónenme no se los mostré aquí en el vídeo es un color muy bonito como entre azul y verde sino que aquí se ve más azul que verde pero es entre azul y verde vamos a dar dos capitas en este caso sólo les voy a mostrar una capa pero ya saben que son dos capas esta es la uña esta del dedo anular es la uña que vieron que me está quedando toda fea toda morruda toda como para un lado pero miren ya después de haberla pulido como queda de bonita entonces vamos a aplicar muy bien el esmaltado y luego de eso mis amores entonces ya podemos comenzar con con nuestra decoración miren como nos va quedando de bonito el esmaltado y luego de eso entonces voy a comenzar haciendo algo muy sencillo no quiero saturar mucho estas uñas porque son muy corticas y este color no se puede saturar tanto entonces vamos a comenzar colocando unos pequeños lunarcitos unos pequeños punticos en esta zona y de estos punticos vamos a estar sacando unos destellitos aquí me equivoqué entonces voy a voy a colocar como me voy a limpiarlo muy bien miren qué fácil es hacer estos destellitos es simplemente del mismo punto que se realizó blanco se sacan las liniencitas externas y queda súper súper fácil queda súper bonito vamos a colocar luego unos punticos alrededor y listo ah bueno en esta voy a estar haciendo un arabesco miren cómo es de fácil hacer los arabescos miren la cantidad de producto que tomo en el pincel siempre descargo la gota más gruesa al inicio y voy haciéndola más delgada al final de esta colita que quedó más gruesa saco unas pequeñas linecitas y así se forman los arabescos queda súper bonito súper fácil listo luego de esto mis amores lo único que hago ya es como aplicar el top coat luego del top coat aplicó una base un poquito de aceitico para nutrir la cutícula que se vean como más bonitas más hidratadas las las uñas y los deditos a los laterales y listo curamos en lámpara 60 segundos bien curadito bien sequito en lámpara y listo listo con eso quedaría por terminado todo nuestro diseño y ya espero mis amores que les haya gustado muchísimo este tutorial que hayas aprendido a realizarlo muy fácilmente recuerda regalarme un super like recuerda suscribirte a este canal y compartir este tutorial en las redes sociales un besito y nos vemos en un próximo vídeo bye un saludo 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 Gracias por ver el video.